Bueno, sigue en lo primero plano de la prensa nacional el caso de la operación Calamar que ha llevado a la justicia un grupo de pasados funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que a partir de ese expediente donde se incluye tres ministros del pasado gobierno incluyendo el excandidato presidencial Gonzalo Castillo ha despertado el ánimo en el PLD que se ha activado de forma tal que ha llamado a su militancia a la lucha para defender lo que ellos llaman una agresión política del gobierno y denuncian que el ministerio público no es independiente nada y que el contacto del presidente Luis Abinader con la procuradora general de la república es el consultor jurídico del palacio nacional Antoliano Peralta que ha salido a defenderse y ayer la procuradora Miriam Germán también suscribió una carta que hizo pública donde dice que el último contacto, que ella ha tenido contacto con el jurídico del palacio pero son contactos oficiales con cosas puntuales y dice que el último fue en el mes de noviembre del pasado año cuando el jurídico la visitó para presentarle el proyecto de convertir el ministerio público en un ministerio formal y que de ese entonces no ha tenido mayor otro contacto con el presidente y dice que no les responde a Francisco Javier García, el coordinador de campaña del PLD porque ya eso sería incursional en el terreno de la política que ella no quiere caer sin embargo hoy el partido de la liberación dominicana está convocando a una rueda de prensa donde Francisco Javier García le va a responder a la procuradora general de la república y para mañana que es que se reanuda la solicitud de medidas de cohesión del caso de la operación Calamar el PLD ha llamado a la movilización y acudir al palacio de justicia es decir que eso sigue caliente por allí Bueno, lo primero es don Freddy que esa carta es una muestra de que no hay independencia porque esa carta dice que se filtró No, ella la hizo pública Se envió a se envió se envió a se la envió al consultor jurídico de seguro que para provocar que para provocar una reacción del PLD que no se va a quedar callado entonces mire don Freddy oiga lo siguiente yo no me voy a creer porque yo no soy ningún tonto que hay independencia del ministerio público porque yo no me puedo llevar de palabras ni me puedo llevar de de imagen yo me llevo de hechos hechos los hechos son los que hablan ese expediente no lo digo yo Guido duró un año y pico diciendo por el expediente de Dona Guerrero está y por qué no tiran el expediente de Dona Guerrero entonces luego nos enteramos de acuerdo a Francisco Javier García que el señor Mauricio Bengochea le dijo al presidente de la república no lo tire ahora espera el momento oportuno entonces si el ministerio público finalmente tira el expediente en un momento oportuno recibe una orden recibe una orden porque si no lo hubiese lanzado antes mandalo en un momento oportuno entonces primero no hay independencia luego yo no estoy para juzgar yo pienso que sí que hay corrupción por por algo muy sencillo sin yo ser abogado si a si a a miembros o o a a personas que están vinculadas al expediente han devuelto dinero ese miles de millones de pesos y ese solo hecho es una muestra tangible de que hay corrupción yo no estoy discutiendo el tema de la corrupción yo estoy hablando del tema político del tema político el PLD no se puede quedar tranquilo si usted agarra en el año electoral y le tranca a Gonzalo Castillo a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta además de que hay dos que son miembros del comité político que son cercanos al presidente de la república son el brazo financiero del del PLD hay que empezar en eso si o sea le está diciendo vamos a trancar a los tres que buscan el dinero de campaña eso es dejar al PLD con la mano con la mano saltada además del escándalo y el daño que le hace que ya le hizo a la marca PLD entonces ¿cuál es el tema? el tema es que reitero el gobierno está obligando a que el PLD ahora se mantenga activo quizás como dijo yo no sé si es verdad eso de que despertaron al monstruo como dijo te invito a que el monstruo a lo mejor despertaron un cachorrito ahora porque el PLD no creo que esté como tan fuerte aunque ellos saquen al pechito pero la verdad es que el PLD está bastante golpeado despertaron un cachorrito hay un cachorrito pero lo despertaron porque ya esto se han radicalizado esta acción es demasiado evidente que hay un interés político no Malsano porque estamos hablando de política pero hay un interés político de darle un golpe de imagen y económico al PLD para que no pueda hacer muchas cosas en el periodo electoral así es mire el PLD hace bien en activarse porque tiene los vientos en contra como dice el pueblo y necesita espabilarse tiene al su líder el presidente de ese partido Danilo Medina enfermo recién ha confesado que padece cáncer le trancan ese grupo de de dirigentes importantes le caen a bombazos saliendo del local entonces ese partido ha hecho bien en llamar a su militancia a movilizarse y a defender su derecho a hacer política y ha dicho que eso son persecuciones políticas que el gobierno ha ordenado de toda manera no está en su mejor momento el PLD hoy justamente un dirigente importante de la alta dirigencia de ese partido en la ciudad de Santiago que es el segundo mercado electoral del país presentó su renuncia y no es un dirigente cualquiera es el doctor Antonio Peña Mirabal quien es presidente de ese partido en un municipio y que fue el último ministro de educación del PN el último ministro de educación y además un hombre de cierto peso específico y así como ese se han ido otros por ejemplo allá mismo en Santiago se acaba de ir Julio César Valentín que fue presidente de la Cámara de Diputados senador por la provincia de Santiago y se llevó un buen grupo de dirigentes del PLD y así ha ocurrido en diferentes puntos que hay que decir que junto a Abel era la figura de mayor relevancia del PLD incluso en un momento Valentín tenía más relevancia en el PLD que el propio Abel Martí pero mucho más mucho más así es es decir cuando Valentín era presidente de la Cámara de Diputados Abel era un simple diputado y ella era presidente del emisismo exactamente y luego cuando Valentín pasó al Senado fue que entonces Abel tuvo la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Diputados o sea que no cabe la menor duda de que el PLD ha sido maltratado bueno lo están golpeando lo han golpeado sí entonces porque ¿qué ha pasado? pero el PLD tampoco es un niño de testa cuando ellos estaban en el poder le trancaron a Andrés Bautista ¿usted se recuerda? no, no, claro y a Andrés Bautista al Chu no sé si lo trancaron pero sí por lo menos y a Rudy González a Rudy González y a Pacheco no, estoy hablando de los de PRM a Pacheco lo ligaron al tema a Pacheco a Andrés Bautista a Rudy y al Chu Chu no lo llegaron a trancar lo mencionaron en el expediente yo creo que lo único que trancaron fue a Andrés Bautista no a Rudy González ¿también? sí un par de días lo metieron no, duró todo el tiempo ahí que duraban toditos porque yo yo iba a verlo y allá me encontré con él hasta que llegamos a un dominito allá ok bueno pues la verdad así como le digo no, no, no porque nadie ha dicho que el PLD el PLD es un santo no, no, nadie ha dicho que ellos son santo son bellacos sí nadie ha dicho que no lo son pero así como le digo que el PLD tiene los vientos en contra le digo que la fuerza del pueblo tiene los vientos a favor sí porque estos dirigentes que acaban de renunciar ¿es para allá que va? entonces hay algo que yo no entiendo don Freddy mire sucede que supuestamente la fuerza del pueblo no crece pero todos los días están anunciando gente que entra sí bien bueno ahora se ve un viaje del 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 PLD para la fuerza del pueblo pero cuando haga una encuesta va a salir como partido con menos de lo que tiene ahora pero está subiendo entonces el PLD ¿sabe quién se va a jurar en la fuerza del pueblo? ¿quién? Soto Jiménez ¿qué ha hecho la fuerza del pueblo en los en el último en los últimos dos años y medio? sumar usted lo ha visto un partido que va sumando sí sí entonces el PLD ha hecho dos cosas dividir y restar primera vez y patalear primera vez que yo escucho que dividir y restar da más yo creía que dividir y restar da menos si usted tiene 8 y divide entre 2 se queda con 4 si tiene 4 y le resta 1 se queda con 3 pero de acuerdo al PLD si usted tiene 8 y divide entre 2 sube a 12 si tiene 12 y le quitan 3 sube a 15 de todas maneras yo le comentaba eso está como raro Mundo le comentaba hoy con los compañeros del panel de la mañana que lo que se está viendo ahora en el escenario político electoral es la verdadera campaña de frente a los eventos electorales del próximo año las elecciones municipales de febrero y las nacionales en mayo pero eso que está ocurriendo ahora es que ha iniciado la campaña usted ve los partidos que ya han convocado su asamblea tratando de elegir e identificar la forma en que van a ser las recogencias de los candidatos a los diferentes cargos que van a estar en juego ya el el PLD identificó de la forma en que lo van a hacer lo hizo también la fuerza del pueblo el PRD también y el PRM todavía está pendiente pero se da por descontado que va a ser con primaria cerrada y por el método de las encuestas así lo parece que lo van a hacer todo y justamente estamos en medio del inicio de esa campaña que aunque prematura es informal pero es una campaña porque estamos viendo cosas no, no una campaña es todo lo que da una campaña dura que ya ya no hay ni que abrir ya la Junta no tiene que aperturar nada no, no ya lo comenzó ya se empezó hace tiempo pero bueno bueno yo diría que reitero para mí la operación Calamar es una una acción agresiva político-electoral de parte de del PRM independientemente de que sea verdad o mentira que reitero yo creo que sí que hay dolo creo que sí que hay dolo y que lo ha habido en cada uno de los expedientes que ha aperturado el Ministerio Público porque simple y sencillamente si usted me mete preso en mí y yo digo ok yo voy a negociar yo me yo me llevé tanto no porque ah bueno devuélvalo para que para yo obtenga si yo no hice nada y esos cuartos son míos no es verdad que yo se los voy a dar al Ministerio Público ni a nadie lo que yo me gané con mi sudor es mío ahora si me lo robé ¿verdad? tengo que negociar para que me lleven suave eso es lo que ha pasado sí, sí, sí mire mundo la pausa bueno tenemos que hacer la pausa ya regresamos no 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 no